mientras seguimos activado nada más y nada menos como están toda mi gente vamos para encima vamos a enseñar una buena técnica de nueva ampoule una buena técnica de nueva fácil y sencilla como romper esta mesa lo hace rápido como romper una mesa y rápido echar la bola 9 rápidamente y se acaban y ustedes saben que esta bolita está ahorita blanca puede mover cuando vayas a sacar simplemente es cuando vayas a sacar la mueve para la esquina de acá y este es este de la línea la línea está que tuve la línea que está larga ven entre que el tg del 3 de tela está bien larga que quede así como como entre medio del 3 así ah ahí mismo y la bola para abajo y recalcó el bolo casi siempre se echa aquí en donde estoy yo les está bajando se los diga mi gente de palpita no miente espero que les haya gustado de consejo haga lo miente esto sale muchas veces espero que les guste el vídeo mi gente este un saludo para todos